Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos a continuar con la configuración de OBS Studio. Hoy toca el apartado de transmisión en el cual os voy a enseñar cómo conectar a YouTube y a Twitch, que son las dos plataformas principales de stream que más se utilizan. Y para ello no me demoro más y pasamos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver el apartado de emisión o de transmisión de OBS Studio, en el cual vamos a intentar configurar tanto YouTube como Twitch para retransmitir en directo. Pero para ello nos vamos al ordenador. Bien, una vez que tenemos abierto OBS Studio, nos iríamos aquí al botón de ajustes y nos vamos al apartado de emisión. Los más típicos para emitir en directo suelen ser Twitch o YouTube, pero tenemos varias opciones. La primera es un personalizado por si queremos retransmitir mediante un servidor privado y aquí pues añadiríamos la dirección de ese servidor, la clave de transmisión y si queremos usar una autenticación, pues nombre de usuario y contraseña. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un like a este vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenido, te agradecería un montón que lo compartieras. Luego pues tenemos Twitch, YouTube, Facebook Live, Restream, que es para poder retransmitir en diferentes plataformas a la vez, Twitter y mostrar todos. Si le damos a mostrar todos, bueno, le vamos a dar, hay un montón de servidores desde los cuales podemos retransmitir. Pero claro, en cada servidor te tienes que registrar y hay algunos que serán gratuitos y otros de pago. Voy a darle a cancelar, me vuelvo a los ajustes, volvemos a emisión y os voy a enseñar los dos más típicos que son Twitch y YouTube. El primero, en Twitch, hay dos formas de hacerlo, que es usar la clave de emisión y para ello pues tenemos que seleccionar el servidor que queramos. En este caso pues sería Europa, España, Madrid. Y aquí tendríamos que pegar la clave de retransmisión que nos ofrece la página web de Twitch. Es de la forma más sencilla y la podemos utilizar directamente desde la página. Si le damos al automático, recomendado, aquí obtener la clave, le daríamos y nos abre directamente una página con la página de Twitch. Como ahora mismo no estoy logueado, pues nos aparece así, iniciaríamos sesión y ya nos añade lo que es la clave de retransmisión. La forma más sencilla, hoy por hoy, es directamente conectar a una cuenta y ya desde aquí autenticaríamos en Twitch y ya lo tendríamos todo configurado para retransmitir en directo, que es muy sencillo. En YouTube pasa lo mismo, podemos conectar con una cuenta y para ello nos abre lo que es la cuenta de Google para abrir YouTube y que nos genere la clave de retransmisión y tenemos distintos servidores. O podemos hacer como en Twitch, usar una clave de transmisión avanzado y aquí pues le damos a obtener la clave, nos abre la página web de YouTube donde tuviéramos la cuenta y nos aparece la clave de retransmisión, la copiaríamos y la pegaríamos aquí. Con esto ya le daríamos a aceptar y ya podríamos iniciar una transmisión. Y es súper sencillo, lo que sí que es complicado es a la hora de configurar la salida de vídeo para los streams ya que a lo mejor no tienes suficiente ancho de banda o no tienes suficiente potencia en el ordenador y a lo mejor tú quieres retransmitir a máxima potencia pero no puede ser así ya que no tienes el hardware suficiente. Pero eso lo veremos en los siguientes vídeos ya que aquí tenemos lo que es la salida del vídeo que lo tenemos en modo sencillo para emisión y para grabación o el modo avanzado pero eso lo veremos en el siguiente vídeo del curso de OBS. Bien, ¿qué os ha parecido? Es muy sencillo conectar tanto Twitch como YouTube eso sí, necesitas tener una cuenta creada y sería tan sencillo como conectar. Si aún así tenéis dudas, hacérmelo saber en los comentarios y podemos hacer una segunda parte de este vídeo mostrando cómo conectar realmente una cuenta de YouTube o una de Twitch a lo que es OBS Studio pero eso os lo dejo en vuestras manos. Y poco más chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente. Un saludo.